¿Qué pasa si el mundo de la cultura es un lugar aparte del resto de las actividades económicas, políticas y sociales? Y evidentemente no es así. Y las graves deficiencias del sistema cultural lo son porque existen también en todos los otros campos. Cuando en el mundo anterior al COVID-19 las frustraciones del mundo cultural se centraban en el número de visitantes, en el estatus del artista, en los incentivos al coleccionismo privado y público o en la posición de los artistas españoles en el mapa internacional, todos estos problemas estaban y están relacionados con problemas mucho más amplios. El más grave, la falta de apoyo a la escuela pública, lo que provoca desigualdades y adoctrinamientos, mala educación artística general y rechazo a las vanguardias por considerarlas elitistas. Después de la escuela pública, exactamente lo mismo en las universidades públicas. Precarizadas, nepotistas, se premia la sumisión antes que la innovación o el espíritu crítico. Falta de conexiones internacionales, falta de becas de intercambio, falta de ayudas a la investigación científica y de humanidades. Y después, en el campo de lo artístico, la pervivencia de una visión trasnochada del artista como emprendedor competitivo con redes clientelares y no como trabajador solidario a servicio de la comunidad. Todo esto no se va a ir ni siquiera después del COVID, pero sí ha obligado a plantearse importantes cuestiones sobre la noción de producción, la obsesión con el número de visitantes o las políticas de mediación de los museos. Y esta crisis cultural está bien porque obliga a tomarse el tiempo necesario para reflexionar sobre este tren sin frenos que era el turismo cultural, la bienalización y el mercado. Lo que desaparecerá, espero que todo lo que acabo de decir, aunque no me hago muchas ilusiones, lo que no debe desaparecer, la solidaridad, la necesidad de estar juntos, la generosidad y el imperativo de proteger a los más débiles. ¿Cómo cambiará la cultura? Espero que se haga más lenta, más reflexiva, menos espectacular, más centrada en crear relaciones personales valiosas entre lo público y los públicos. Gracias. Gracias.